y me diciendo que me han dicho que esta aldea es de las más peligrosas de todo el mundo entonces tenemos que investigar porque nosotros somos los detectives de el mundo entiendes y entiendo pero deberíamos llegar ya porque mira ya se hizo de noche oye espartor dime está este árbol está está volando esto espartor yo creo que nos estamos acercando en una en algo súper es súper peligroso la aldea fantasma será a ver seguramente es invisible no no está invisible no hay nada no 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 es invisible mira así escuchaste lo que sonó y escucha que son escúchame escúchame tenemos que investigar y tenemos que ver qué está pasando porque esto no es normal yo nunca había visto un árbol así volando y mira acá hay una aldea hay que preguntarle a las personas qué es lo que qué es lo que puede estar pasando o ocurriendo sí esta aldea como que está muy muy silenciosa muy callada y como de que no sé como de que como que ocultan algo sabes qué pasó mora pero sabes que revisemos casa por casa porque mira los aldeanos están hablando y entre sí deben estar ocultando algo tú crees que estén ocultando algo están como medio raros verdad mira lo mismo ya mira 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 hay que revisar las aldeas tal vez estén ocultando algo la casa de las aldeas porque es una aldea todo sí 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 ay mira 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 ese como que Ay, no, 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 esto está... No, 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 ven, ven, ven Ok, 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 vamos a... ¿Qué hacen esos dos ahí? ¿Están conversando? Buena, buena Ven, 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 sal, 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 ven, ven Ven, ven, ven Están conversando como algo secreto, ¿verdad? Algo raro Algo que está pasando... Dime quién conversa dentro de su casa, no, no, no ¿Cómo que quién conversa? Yo converso si le das dentro de mi casa, tonto ¿En serio? Sí, ¿quién no conversa dentro de su casa? O sea, ¿me estás diciendo que por la escuela salía fuera de mi casa a conversar? Bueno, no sé qué harás tú, pero hay gente que sí conversa fuera de su casa Increíble, increíble que me entero hoy día Escúchame Pero vi un cofre dentro de esa casa ¿Qué te parece si tú distraes a esos dos aldeanos Y yo intento ver lo que hay en ese cofre Y te digo tipo, ¡banana! Y tú sales corriendo cuando, pues, la banada Porque, pues, yo ya tengo lo que hay en el cofre, ¿ok? Entendido Soy la carnada Vamos Hola Hola, ¿cómo están, amigos? ¿Sí? ¿Muy bien? ¿Todo bien? Hay un libro ¿De qué están hablando? ¡Banana! 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 ¿Por qué te vas de ellos así? No soy todo vikingo Es lo normal Escúchame Encontré en ese cofre este libro Que quiero ver qué dice Dice ¡Corre, corre! O protégete Revisa los cofres Espartor dice que corramos Mira la luna ¡Corre! La luna está rara La luna está como distinta Allí, allí en el cielo Está como Sí Escúchame Esto me está dando mucho miedo Dice ¡Corre, corre! A ver, a ver Revisan los cofres y no sé qué Dice que revisemos los cofres Ven Vete, vete, vete Y está con mayúsculas Debe ser serio, ¿eh? Sí, sí, sí Hay que revisar Hay que revisar todas las Todas las casas de estas aldeas Hola Chicos No hay nada aquí No hay nada aquí Parece que no hay nada aquí No, no, no No hay nada por acá tampoco Por aquí Por aquí tampoco hay A ver, voy a venir por aquí Dice que revisemos Todas las casas Y todas las aldeas Vente Sígueme Ayúdame a revisar las que están por aquí Que por ahí Por ahí no he visto nada Por aquí puede haber más A ver Mira Uy, en estas no puedo ni subir Yo creo que voy a agarrar Un poquito de maderita Para subirme Y así Vente Espartor Vente conmigo Que debemos revisar las aldeas Vente Vente, vente Que debemos revisar las aldeas Vente, estoy acá contigo Estoy contigo acá Ok, ok Pero Mora En esta casa Espérate No hemos revisado en esta casa Ay, sí es cierto En esta casa no lo hemos revisado No te preocupes Ay, pero Vamos a hacer parkour Te voy a ver la puerta Ay, no me la cierres Hola, señora Aldeana No hay nada No hay nada Espartor Ven para acá Sígueme, sígueme Aquí tampoco Vi algo Aquí tampoco vi nada Ven, ven acá Espartor Ven Que acá ¿Dónde, dónde? Ah, mira Acá hay un cofre Aquí hay un cofre Espartor El cofre El cofre Espartor Ven aquí Voy, voy, voy Ay, Dios mío Ven acá Ven acá Acá hay un cofre Que acá puede haber algo Que nos importa Eh, mira esto Pero Ay, cómo ¿Por qué? Sí, cierto Dijo que revisásemos las casas Que seguramente iba a ver Un cofre Y tenemos algo Una armadura media rara Y una Y esta espada ¿Qué clase de espada es, Espartor? No me equivoco Es una espada Sangetsu No sé No sé No sé cómo No sé de qué tratan Lo enseñaron En el colegio No sé qué tratan Es de la espada Pero Pero está rara Es como un cuchillo Espartor Ajá Tengo Noche, noche Mira, es de noche Pero parece como que Escúchame, Espartor Eh, tenemos Tenemos que Tenemos que tener cuidado Porque esto no es normal Esto, esto, esto Algo está pasando Esto Esto está Esto está muy raro Mierda, Mora Me, me, me Me hiciste que me olvidara Mora Cuando entré a esa casa Y miré por la ventana Había algo Por atrás Ven, ven A ver Te sigo Te sigo Te sigo Te sigo ¿Dónde? No puedo saltar ¿En qué parte? ¿En qué parte? Espartor Eh, mira Mira No ¿Qué es eso? Ay, Dios mío ¿Qué es esto? ¿Qué clase de bichos? Pégale, pégale 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 Un zombie muy raro A ver más, ¿no? Estaba casita Y debemos investigar Un portal Sí, está pesado Espérate, espérate Espérate, espérate Me bajaron mucho Nos bajan mucha vida Chicos, espartor Espartor se fue solo Y puede ser que le esté pasando algo Aldeano le vaya a pasar algo Y yo ¿Yo qué hago? Si pierdo a Espartor Chicos Dejen su like Por favor Y Y ayúdenme Y denme fuerzas En los comentarios Para ir con Espartor Ok Ok La situación Está difícil Pero no complica Tengo que salir Y tengo que ayudar a Espartor Lo tengo que hacer Aldeano, ¿ok? Esto va a ser para salvar a tu pueblo Porque tu pueblo está maldito No sé qué cosa tiene ¿En qué momento? ¿En qué momento pasó todo esto? Ay, no No pasa nada No pasa nada Tengo que Voy a salir Tranquilo Tranquilo, aldeano Vamos a protegerlos A ti Y a los demás Cierra la puerta Espartor Ay, ¿dónde se fue? Ahora ¿Dónde está? Espartor ¿Qué haces aquí? ¿Qué pasó? Ya lo sé Ten cuidado Al fondo hay más enemigos Sí, sí, sí Los he visto ¿Qué pasó? ¿Qué te hicieron? ¿Por qué estás aquí en el piso? Apenas pude Apenas pude hacer Que escape un aldeano Ya todos están seguros Y ojalá no salgan de su casa Porque son medio tontos Pero No, no, no Mora, son demasiados No podía solo, Mora No, no, no No te voy a dejar solo Escúchame, queda Estoy viendo Estoy viendo monstruos allá Voy a ir Ay, perdón Perdón Ay, ay, ay Espérate Voy a ir por ellos Me compro una manzanita, Mora Voy a ir por ellos Y tú quédate aquí tranquilo ¿Ok? Voy a protegerte No te va a pasar nada Mora, te acompaño No, 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 no Estás herido Te acompaño, Mora No te voy a dejar No te voy a dejar Voy a derrotar mucho Vamos Ay, Dios Son muchos Son muchos Uf, uf Dios Uy, pegó fuerte Qué fioso Cuidado, Espartor Tú estás muy herido Dios, te ayudo Te ayudo Ay, si no puedes salir Porque está atorado en el árbol Matalo, matalo Son tontos Ay, lo hicimos Espartor Escúchame Ya que todos los aldeanos Están metidos Ven, corre conmigo Vamos rápido acá En la casa de esta aldea Quedémonos aquí hasta que amanezca Yo creo que eso no va a salir En el amanecer Vente, vente, vente Ay, lo que pasa A las 3 de la mañana Siempre estas cosas Son muy difíciles Chicos, dejen su like Y suscríbanse Para ver qué cosas más Están pasando en estos lados Voy a descansar un rato Y descansa, Espartor Porque estás muy malito Y dejen su like Por Espartor Y siganme tu cara